Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana en el canal del INCATA, la comunidad de extensionistas agropecuarios de Colombia, una herramienta de agrosavia para dar soporte al subsistema de extensión agropecuaria en todo el país. Es para nosotros muy grato tenerlos en este espacio en el que vamos a hablar de un sistema productivo que tiene mucha importancia en el territorio nacional, como es el teobroma cacao. En esta mañana específicamente abordaremos los sistemas agroforestales en zonas productivas del país, pues obviamente con cacao. Les voy a presentar al investigador que nos acompañará durante esta mañana, quien va a ilustrarlos más sobre los sistemas agroforestales, que es el doctor Jairo Rojas Molina, ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, tiene maestría del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza CATIE en Costa Rica y ha recibido entrenamiento en investigación en cacao, investigación enfocada en sistemas productivos de cacao y también en caucho. En el sistema productivo de cacao ha trabajado con diseños de sistemas agroforestales, fertilidad en suelos cacauteros y determinación de servicios ecosistémicos de los SAF. Los saludamos esta mañana, Jairo, allá en La Suiza, ¿cómo se encuentra? Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Aquí desde Río Negro, desde el Centro de Investigación La Suiza, dándole un saludo cordial aquí desde la zona productiva de cacao a nivel de Colombia. Claro que sí, Jairo. Además, estará con nosotros acompañándonos para resolver sus inquietudes referentes al plan de vinculación de cacao y del quehacer del Centro de Investigación La Suiza y Agrosavia, allá en Santander, nuestro profesional de transferencia, Jorge Andrés Castillo, que le permito que se presente y que nos salude esta mañana. Muchas gracias, Andrés. Un saludo para todos. Muchas gracias por participar en estos espacios tan importantes que ofrece Agrosavia, donde tenemos el contacto directo con los investigadores para aclarar las respectivas dudas que se presenten frente al sistema productivo del cacao. Aquí estaremos entonces pendiente a cualquier inquietud. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Bueno, ya se va uniendo la gente. Ya tenemos más de 40 personas que están ingresando a nuestra transmisión en vivo, entonces le damos paso pues a Jairo para que inicie con su conferencia y al final pues vamos a tener la oportunidad de responder algunas preguntas que ustedes generen por el chat. Igualmente los invitamos a que vayan diligenciando la encuesta, que en el chat les van a ir moviendo para que puedan acceder a las memorias de este espacio. Entonces, no siendo más, adelante, Jairo. Ya se puede ver, ¿sí? Sí, ya estamos viendo la presentación. Ah, bueno, listo. Entonces empiezo. Buenos días a todos de nuevo. Hoy vamos a revisar un poco el tema de sistemas agroforestales con cacao, el trabajo que ha desarrollado AgroSavia y antes Corpoica sobre este tema. Y vamos a empezar. Para recordarles, Santander es el principal productor de cacao a nivel de país y aquí es una foto representativa del municipio de San Vicente de Chucurí. Esto es como en las épocas de acción de dando gracias por uno de los productos principales de este municipio y uno de los principales renglones productivos de esta zona. Aquí es como unos recortes de prensa y recordarles que el cacao ha sido importante y ha sido fomentado a nivel de los gobiernos. Desde el año 1960, aquí es un recorte del tiempo de hace 50 años. Vemos que el sector cacautero era importante. A nivel del 2010, otro recorte de portafolio. También nos muestra que queríamos llegar a una mejor productividad, a una mayor producción. Pero hay algunas cosas que nos están restringiendo, nos están limitando para llegar a mejorar este sistema productivo y que debemos mejorar cada día a día. Entonces vamos a hablar un poco de eso. En esta diapositiva podemos ver el comportamiento del área sembrada y producción de cacao, con los datos de fe y cacao, desde el año 2000 a 2016. Y vemos que hay una brecha entre la producción real y una producción óptima de cacao. Y vemos que el crecimiento que estamos teniendo en estos últimos años no se está viendo reflejado en el aumento de la productividad, sino más que todo en el aumento de las áreas sembradas. Entonces tenemos que revisar un poco ese tema. Aquí en este mapa vemos un mapa con datos de fe y cacao. Vemos que el cacao está distribuido a nivel nacional en casi todos los departamentos. Y me parece que como que César no tuviera, pero sí César es un departamento productor de cacao. Pero el área cacautera está representada en su mayor parte por el departamento de Santander, Antioquia, Arauca, Nariño, específicamente en la parte del municipio de Tumaco, Colima, Huila. Bueno, esos son los departamentos que más representan las zonas cacauteras. Y aquí he resaltado fuertemente Santander, que es el que tiene mayor área sembrada y el que tiene mayor producción reportada con las estadísticas de fe y cacao. Como les decía, la productividad todavía tenemos desde hace muchos años la misma productividad de 500 kilogramos de cacao seco por hectárea. Y esto se ve reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, aquí a la mano izquierda, la parte alta, vemos que el cacao se siembra bajo árboles, pero esa distribución de los árboles no es homogénea, es muy heterogénea, hay mucha sombra, hay manejo inadecuado. Vemos que en muchas plantaciones en la parte de abajo podemos ver reflejado la parte de que muchos híbridos, esos híbridos en la mayoría no son productivos, aquí vemos esto, o sea, no hay una uniformidad, no hay una buena distancia de siembra, hay una plantación de 1.100 plantas por hectárea productivas pueden haber entre 500 y 600, entonces baja la productividad, hay presencia de enfermedades, no hay un manejo cultural, entonces todo eso hace que la productividad que tengamos sea muy reducida. En este slide podemos ver que hay una cosa, es el manejo apropiado y el manejo inapropiado. Manejo apropiado es hacer todas las prácticas agronómicas del cultivo, no seguir trabajando el cacao como unos simples recolectores, y hacer fertilización, podas, manejo, control de enfermedades, todo eso va reflejado aquí en la producción. En la mano derecha de la pantalla vemos que cuando no hay un manejo, hay mucha sombra dentro del cultivo y esa sombra, ustedes reconocen bien esto, no hay ni siquiera, en muchos casos la sombra es tan alta que no hay ni siquiera floración dentro del cultivo, entonces eso se ve reflejado en la producción. En un estudio que realizamos, una tesis de maestría, pudimos ver que, esto es un trabajo que se realizó en Rivera Huila, vemos que la sombra en este caso está entre 10% y 6.3% en la fase de crecimiento, en muchos casos vemos que hay una distribución desigual, desuniforme, en algunas, por ejemplo, vemos algunas plantas que tienen sombra, otras que no tienen sombra, la sombra es de matarratón, entonces esa desuniformidad hace que en algunos casos no haya facilidades para el manejo por parte del productor y en algunos casos en su fase de crecimiento haya problemas o dificultades para el manejo. Entonces, esa distribución desigual nos afecta a la hora del manejo y de la productividad del sistema productor. Dentro de los problemas que se ve reflejado en ese mal manejo, vemos problemas de enfermedades, o sea, aquí vemos las tres principales enfermedades que se presentan en nuestro país, además de otras que estamos resaltando y que se está investigando, monilia, monilióctora roreri, que a nivel país está distribuida en casi todas partes, pero es un problema difícil que redunda en la baja productividad, mazorca negra o fitóctora palmígora y escoba de bruja, en algunas regiones del país es un problema que se presenta. También tenemos otras enfermedades como ceratocistis y roselina que también pueden afectar y pueden dañar y bajar la productividad. En el caso de plagas de cultivo, el doctor Arturo Carabalía en últimos años ha investigado esta plaga, es un barronador de los frutos del cacao, es un producto de investigación, ha trabajado un poco en el ciclo de vida de carmenta foraseminis, cómo es el ciclo de vida y también formas de controlarlo. Entonces, estamos desarrollando esta investigación, pero en algunas zonas del país esta plaga es una plaga que afecta la productividad. Monalonium, que también vemos que afecta el cultivo y que baja la productividad. Otro problema, pues no es tanto productivo, sino es que el envejecimiento de la población rural también nos afecta el sistema productivo cacao. Vemos en este trabajo que se realizó en Santander, en el cual vemos que principalmente las principales personas que trabajan en cacao son los hombres y la mayoría de las personas están por encima de 50 años de edad. Ya cada día el sistema productivo, los que manejan el sistema productivo son personas de cierta edad y eso afecta ciertas labores que se requieren y conseguir mano de obra ha sido difícil y en esta época de pandemia pues se ha aumentado, a pesar de que los precios se han mantenido altos y que la compra por parte de las comercializadoras ha sido constante, pero eso afecta a la hora de hacer algunas labores productivas dentro del cultivo. Lo otro es, este es un estudio de la doctora Judín Martínez en la Costa Norte, específicamente en Sucre, en el cual vemos que los perfiles donde se desarrolla el cacao son variados. En un trabajo desarrollado a nivel país se encontró que hay una gran variabilidad y eso afecta las maneras como aplicamos nuestra tecnología. Entonces, tenemos que desarrollar tecnologías específicas para las zonas y las recomendaciones que vamos a mostrar pueden ser adaptadas, pero tienen que ser validadas y entregadas para cada una de las zonas productivas. En este mismo trabajo que se hizo, León, el año anterior, vemos que hay una gran rango altitudinal donde se trabaja cacao, vamos desde 1.400 hasta casi el nivel del mar, entonces vemos que eso también, esa gran heterogeneidad hace que las recomendaciones que podamos tener tienen que ser adaptadas y también la variabilidad de los problemas. Tenemos una dicotomía aquí, aquí en la mano izquierda vemos una plantación de cacao bajo cedro, aquí debajo hay cedro, la productividad puede ser un poco baja y esas plantaciones, yo las llamamos tradicionales, sobre todo aquí en Santander, en la región de San Vicente de Chucurí, hace que haya una baja productividad. Entonces vemos una dicotomía entre lo que vamos a plantear, que son sistemas ordenados de producción de cacao, de forestales y cacao, o plantaciones monoclonales altamente productivas, pero con alta utilización de insumos y a libre exposición. Como les comentaba, aquí es una plantación tradicional de cedro y cacao, bajo este arreglo, podríamos decirlo, de plantación cedro bajo regeneración natural. Entonces el tema de hoy es la agroforestería, entonces hay muchas definiciones, la agroforestería es una práctica muy antigua, que se vino a desarrollar su marco científico, podríamos decirlo, a partir de los años 70, en el cual cuando se creó el ICRAF, la investigación de agroforestería, entonces empezamos a desarrollar ese tema de agroforestería, y un poco hacer un balance de lo que se tenía en prácticas agroforestales, y entonces se definía que es una práctica agroforestal. Entonces aquí hay dos definiciones, una de la USDA, en la cual dice que es la integración intencional de árboles y arbustes, en sistemas agrícolas y ganaderos, para crear beneficios ambientales, económicos y sociales. Pero hay otra desarrollada por el Katie Torso Marriba, en el cual se habla de que la agroforestería es una forma de cultivo múltiple que satisface tres condiciones básicas. Entonces ahí estamos hablando de qué condiciones podríamos hablar, y sobre todo aquí que vamos a hablar de agroforestería con cacao, que es que dos especies actúen biológicamente, en este caso el árbol maderable y el cacao, al menos uno de los componentes es una leñosa, vamos a ver esas leñosas, cuáles son las que tenemos aquí y que hemos investigado, y al menos dos de los componentes se manejen para satisfacer los objetivos del administrador de la tierra, y eso es que uno de los componentes que pasen parte del sistema sean objetivos o que tengan alguna promesa de valor para el agricultor. Podemos ver las ventajas de los sistemas agroforestales que estamos desarrollando, que es incremento de ingresos por unidad de área. Entonces vamos a aprovechar un poco mejor la tierra, y vemos un desarrollo que estamos haciendo aquí en el Centro de Investigación La Suiza, en el cual estamos aprovechando el terreno para sembrar algunos cultivos transitorios en la departa de establecimiento del cultivo, estamos con maíz y fríjol, entonces fríjol en este caso, fríjol calima, revisando eso, incremento de ingresos por unidad de área, entonces ese incremento de ingresos por unidad está más despedicado, es que vamos a aprovechar más la tierra, estamos estableciendo nuestro cultivo, el objetivo principal que es el cacao, pero también estamos sembrando especies maderables, pero en ese tránsito donde se desarrolla el cacao, acá vamos a aprovechar la tierra desarrollando cultivos transitorios, entonces es un poco ese aspecto de una ventaja de los sistemas agroforestales. Mejor es justo el espacio y la luz, y es cuando estamos diseñando, tenemos que ver que la especie de arbórea y la especie de objetivos, en este caso principal que es el cacao, tienen que utilizar el mismo espacio, entonces ese espacio van a compartir, tienen que competir por luz, por nutrientes y por agua, y esos factores tienen que ser importantes a la hora de diseñar el sistema. Vemos aquí un diseño en el Carmen de Chucuría, en el cual tenemos cacao y especies forestales, de abarco, específicamente el diseño de los avias, doble surco, entonces vemos que el componente arborio da espacio para el desarrollo de la especie cacao. Mejor dinámica en el flujo de caja, y está desplazado como lo dije anteriormente, varias especies transitorias se siembran, el cacao, la entrada por cacao, por especies transitorias, y a largo plazo la entrada por especie maderable, entonces tenemos que mirar esa dinámica. En las ventajas también se habla de reducción de riesgos e incertidumbres del mercado, y es importante tener en cuenta eso, de riesgos e incertidumbres del mercado, es que cuando nosotros, por ejemplo, en un momento dado hablábamos de desarrollar sistemas agroforestales, caucho, cacao, en las cuales las dos especies eran altamente productivas, pero el mercado nos está viendo que el cacao en los últimos años ha tenido un buen precio, y el caucho en los últimos años ha descendido su precio. Entonces la incertidumbre del mercado puede ser en este caso favorables al cacao, pero en otros casos favorables a la especie asociada a cacao, entonces eso hace que esos riesgos de incertidumbre del mercado que es volatilidad de los precios pueda ser remediada por combinación de diversas especies dentro de la misma área. Entonces esa es parte importante. Otro aspecto importante de la utilización de los sistemas agroforestales es la de los servicios ecosistémicos, y ese es un punto importante ahorita cuando estamos viendo reflejado en la parte de cambio climático y vemos que los sistemas agroforestales son una forma de adaptación a ese cambio climático en los casos en los que el árbol de cacao con esa variabilidad climática que se presenta puede haber algunas afectaciones y el sembrarlo bajo sistemas agroforestales va a mitigar ese aspecto. Esa mitigación, esa adaptación puede darse por utilizar materiales de cacao que sean adaptables a condiciones de sequía prolongada o mejor eficiencia del uso del agua en zonas donde se disminuye las precipitaciones, utilización de riego en muchos casos y aplicación de variables agronómicas adecuadas. Entonces puede ser fertilización que hace que se potencialice el sistema. Lo otro lo vamos a ver al final de la charla es valorar carbono, valorar el impacto en el ciclo del agua que tienen los sistemas agroforestales y otros aspectos es sobre la fauna, la fauna que aumenta o se preserva dentro del sistema agroforestal. Y algunos aspectos de la parte de los servicios de polinización que es un aspecto que estamos desarrollando en una investigación aquí en la red de cacao de agrosal. Pero pues no todo puede ser color de rosa en este cuento que los sistemas agroforestales no es la panacea y hay muchas dudas sobre eso. En investigaciones se habla que la manadura para el manejo de las especies de aborias que aumenta el requerimiento de mano de obra para el manejo de las especies de aborias y teniendo en cuenta que la mano de obra es escasa. Falta ese estudio financiero sobre los beneficios del árbol. Entonces uno de los sistemas agroforestales es un sistema a largo plazo y entonces a veces en la investigación tenemos reducciones de financiación y vemos que los estudios de este tipo son a largo plazo donde los turnos de corta de las especies maderables son por encima de los 10 años. Entonces vemos que ahí falta estudios financieros para que los productores puedan voy a brindárseles la verdadera recomendación y decir que esto es a largo plazo un buen negocio además de que la especie principal nos está dando buena producción. Reducción de la productividad en la especie principal y en este caso el cacao a veces algunos arreglos hay una competencia entre la especie arbórea que nosotros implementamos y el cacao entonces a veces algunos arreglos hacen eso entonces tenemos que revisar y adaptar a cada una de las zonas. Poca información sobre la especie propia y aquí vamos a revisar un poco esa información de qué es lo que tenemos y cuál puede ser la especie arbórea para las zonas donde hemos trabajado. Cada uno de ustedes en su zona pueden elegir una especie arbórea de acuerdo a ciertas características que pueden ser resaltantes y como hablaba anteriormente no se sabe el retorno financiero a largo plazo y es que para obtener ingresos de la especie arbórea tenemos que hacerlo con tiempo de más de una década. Aquí es una que mayoría económica para producir tenemos que hay una interacción entre el genotipo y el ambiente y eso es para el caso de cacao entonces el genotipo es importante tenemos que ahorita lo vamos a revisar un poquito y el ambiente es casi el 60% de lo que afecta a la producción entonces tenemos que a veces nosotros nos enfocamos mucho en el genotipo pero el genotipo es importante pero también el manejo la zona donde lo ubiquemos el cacao y cómo lo arreglo cómo desarrollemos eso puede ser importante para la hora de la producción entonces aquí el slide muestra dos cacaos uno productivo y otro no productivo pueden ser del mismo genotipo pero las condiciones que le demos pueden ser pueden afectar la producción y aquí en este en este slide podemos ver los diferentes arreglos que ha desarrollado Grausabi en el cual el doble surco el cacao aprovechando la especie la aprovechando el espacio y vemos la producción que podemos alcanzar hay reportes de los estudios que se han desarrollado a nivel de investigación de producciones entre 1800 2.800 kilogramos de cacao por hectárea entonces puede ser un buen aspecto además de producción de cacao producir otros ingresos en el animal ¿cómo seleccionamos las especies a asociar con cacao? entonces ahorita vamos a ver una especie que es el conocimiento local de la especie un aspecto importante es el conocimiento local de la especie a veces muchas especies que estamos identificando por ejemplo para la zona de Nariño estamos identificando una especie que se llama Tangaré Carapaguerensis en el cual es una especie muy local que se desarrolla muy bien en la zona de Tumaco entonces la estamos identificando y la estamos desarrollando para el desarrollo del sistema agroforestal esa especie tiene un valor comercial un uso local y en muchos casos se aprovecha la madera también un aceite que produce los frutos entonces eso tiene un valor comercial un uso local nacional internacional y también el productor la desarrolla muy bien entonces eso es importante nosotros en el caso del abarco el abarco también tiene un valor comercial los productores la están identificando la están aceptando entonces es también importante autopode en condiciones de campo vemos que las especies que se autopoden nos facilitan esa práctica para las especies maderables entonces eso es parte importante disponibilidad de germoplasma certificado o disponibilidad de germoplasma un aspecto a veces hacemos recomendaciones de especies arbóreas pero no tenemos disponibilidad de las plántulas entonces es difícil para un productor a veces conseguir o conseguir la cantidad que requiere para el establecimiento de estos ensayos entonces es parte importante algo que habíamos hablado anteriormente compartir el cultivo en este caso cacao que permita la entrada de luz al cultivo asociado y que no haya una competencia entre este y el cultivo ahí vemos aquí estamos desarrollando y vemos una buena luminosidad dentro del cultivo el fuste recto una copa pequeña y abierta es para que permita la entrada de luz para que no haga no exista sombra mayores del 30% que afecte la productividad y afecte el desarrollo del cultivo del cacao y que no nos permita tener una producción adecuada y nos permita desarrollar bien la plantación ¿qué especies a nivel de Santander? bueno a nivel de Santander no a nivel de investigación tenemos se ha investigado TECA y TECA asociada con cacao de eso ahí se cualquier cosa tenemos el documento de esta investigación tenemos cedro que es algo normal en las plantaciones de cacao a nivel de Santander bajo regeneración natural aquí en la zona de Río Negro frijolito especie que se desarrolla muy bien pero algunas veces los productores no tienen un valor alto comercial entonces se puede desarrollar bien pero no tiene un valor comercial la barco que es lo que estamos desarrollando el sistema agrosavia el cual tiene un buen valor comercial un turno de 18 20 años para su corte para que llegara a producción y es una especie que tiene un rango de adaptación que se ha revisado que tiene un buen rango de adaptación también ya tiene semillas certificadas en algunos proveedores de este servicio entonces podemos ver eso el hogar cafetero se ha desarrollado mucho para la parte de café pero también estamos probándolo asociado con cacao también muchos años atrás también se ha hecho esa investigación lo estamos desarrollando el trabajo en Maceo Antioquia en el cual se ha actuado muy bien y se ha tenido buena como les nombraba anteriormente el caucho también es una especie que se ha establecido para asociarse con cacao doble surcos 400 de 400 árboles de caucho para tener una productividad de un poco más de 1000 kilogramos de caucho seco por hectárea y una densidad de más o menos 800 a 900 árboles de cacao entonces eso hace que esta plantación haya sido desarrollada para producción de ambas especies pero como les dije anteriormente el caucho durante esos tamaños ha sido afectado por su precio entonces hemos tenido problemas de aumentar en las áreas sembradas con esta asociación tenemos otra especie desarrolladas como en nauno muy utilizada aquí en Santander el problema es la gran frondosidad y que vemos que con tres árboles ya puede tener una alta opacidad o una alta sombra dentro del cacao entonces puede disminuir la producción moncoro también algunos con el conocimiento local que se ha desarrollado el moncoro algunas productoras hablan de que compite por agua con el cultivo del cacao entonces se tienen algunas plantaciones como un coro pero no es una especie que es muy apetecida por parte de los productores para establecerla chingale chingale jacaranda copaya que es una especie que se ve mucho en las zonas de maceo caracolí en Antioquia y que es una especie que la desarrollan pero pues no tiene unos valores comerciales muy altos el búcaro eritrina fusca se ven las plantaciones aquí vemos que que estas especies de eritrinas fueron muy desarrolladas en su investigación en Costa Rica se desarrollaron también se llevaron se trasplantaron esas especies a Brasil y vemos que en Brasil están tratando de sustituirla por otras especies porque a lo largo de los años esta especie puede competir con el cacao y disminuir la producción como les decía anteriormente localmente para la zona de Tumaco estamos trabajando un poco con la especie de tangaré que es la especie local carapaguerenses y también asociando cacao con chontaduro muy muy local hay que revisar especies muy locales que puedan ser adaptadas adoptadas y queridas por los productores y que puedan ser fácil manejo con chontaduro pues su fruto es fácil comercialización en la zona se desarrolla muy bien y entonces el productor la adapta muy bien y en el caso de carapaguerenses es una especie que se da muy bien en esta zona y tiene varios usos comerciales de pronto hay que tener en cuenta revisar un poco las densidades de siembra de ese carapaguerenses que puede afectar también la producción y producir bastante forma un aspecto importante es la especie que vamos a asociar a cacao y la otra de los materiales hay muchas variedades de cacao a nivel de Colombia los que llamaban materiales universales lo dice ese dice uno noventa y cinco sesenta treinta y nueve todos esos materiales CSN 51 todos esos materiales los que ha desarrollado la federación de cacauteros pero nos vamos a entrar un poco aquí en esta charla los materiales de agrosavia yo creo que agudero ya ha presentado algo en alguna de estas charlas pero pues vamos a recargar un poco más estos aspectos aquí tenemos el clon CSN 01 que su característica principal es que es un clon autocompatible que tiene un buen rendimiento árbol rendimiento árbol por año 3.3 kilogramos es importante ese rendimiento también está desarrollado por el manejo que le hagamos y las condiciones sedáficas donde se desarrolla no podemos en una zona donde un suelo de baja fertilidad tener esas producciones pero su potencialidad es bastante alta tiene un índice mazorca 9 que hace que con pocas pocas mazorcas podamos desarrollar un clínico de cargados secos y en el análisis de su calidad las personas que hacen esas pruebas organolécticas que dice que sus sabores predominantes son a nuez cacao malta y uvas pasas esa es la calidad de este material el otro material que se ha desarrollado es el clon TCS06 es un auto un clon un auto incompatible un rendimiento árbol año dos kilogramos que es muy bueno teniendo en cuenta que las producciones en unas plantaciones no que no están desarrolladas son por debajo de un kilogramos de cacao seco por año un índice de grano de dos que es un buen índice de grano índice de mazorca 12 que necesitamos 12 mazorcas para sacar un kilo está muy bien presenta baja afectación por monilia y tiene buena calidad es uno de los conones que tiene muy muy buena calidad que presenta sabores previdentes a cacao notas de maní y almen el clon TCS13 que es el otro que ha desarrollado Agrosavia la característica que es un clon auto incompatible que presenta un índice de grano de 1.8 un índice de mazorca 14 también tiene un bajo bajo grado de afectación por monilia y es una variedad estable en cuanto a rendimiento también concentra la producción que es una parte importante para el manejo y es una buena característica tiene un buen índice de grano y desarrolla muy bien el otro material desarrollado por Agrosavia el TCS19 bueno hay una explicación en el en el en el origen de estos nuestros materiales son aquí son desarrollados en 13 y 19 en río negro pero bueno el slide tiene un índice grano de 1.6 un índice de mazorca de 16 braja afectación por monilia y presenta sabor experiente a notas lácteas dulces nueces y cacaba y tiene una característica importante produce bastante y tiene una arquitectura arquitectura de porte bajo las especies comúnmente para el sistema las especies comúnmente empleadas para sonrido temporal están el matarratón plátano entonces es banano estamos desarrollando con banano el problema principal por ejemplo con matarratón en muchas zonas se desarrolla muy bien el matarratón pero un problema principal es el manejo que si uno no deja que crezca mucho entonces tiene un problema de necesidad de mucha mano de obra entonces por eso algunos productores no le gusta mucho el matarratón pero tiene las ventajas y beneficios que se puede adquirir bacterias asociadas fijación de nitrógeno con bacterias asociadas entonces aportan nitrógeno al cultivo pero a veces es uno de los plátano o alguna especie de jamuzáceas el inconveniente es conseguir material de buena calidad en algunas regiones hay problemas de plagas en que no permiten que llevemos materiales de una zona a otra entonces conseguir materiales es difícil el plátano necesita buenas condiciones edáficas entonces es una cosa que a veces tenemos dificultades pero tenemos que revisar esos temas una parte importante de esto es donde se va a desarrollar el cultivo y la necesidad de los requimientos en un proyecto que desarrolló AgroSavia durante 5 años que llamó MAPA aquí tenemos uno de los resultados aquí es la precipitación multimanual en el municipio de San Vicente de Chucurí vemos que esta es como la característica de la precipitación durante el año vemos que se concentra la 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 en abril mayo es una zona donde las precipitaciones son bimodales precipitaciones fuertes en de abril mayo junio y después de septiembre o septiembre o septiembre octubre entonces ahí eso nos va a afectar cómo va a ser el manejo de lo que estamos desarrollando en el cultivo y este es un cronograma de actividades de cultivo en el cual está asociada a las variables climáticas precipitación humedad relativa brillo solar y las actividades que tenemos que desarrollar para la plantación para el cacao y para la plantación forestal del árbol asociado aquí vemos cómo se concentran las cosechas cosecha principal noviembre diciembre enero una cosecha de mitaca entre abril mayo y junio en esta zona empiezan a principios de lluvia se hacen las fertilizaciones manejo de control de sombra todo eso entonces nosotros tenemos que adecuar nuestras condiciones locales y cómo va a ser el manejo esta es una es un cronograma de actividades para Santander para nuestras condiciones de bimodalidad de la precipitación entonces cada uno tiene que desarrollar eso para su zona y eso es parte importante para un buen manejo aquí presento un poco el esquema del diseño o el modelo agroforestal desarrollado por AgroSavia en el cual hay doble surco cinco hileras de cacao las distancias de siembra de esta especie de maderables 4x4 en 3 bolillos el cacao va 3x3 en 3 bolillos hacemos un 15% más de aumento de la densidad de siembra aquí tenemos aquí tenemos los plátanos que se intercalan en las primeras etapas para utilizar más eficientemente el terreno entonces tenemos este diseño en la mano derecha el diseño en en el plano a mano izquierda ya establecido en campo ya un poco ya más de un año y medio del cultivo entonces podemos ver que lo que lo vemos en el plano lo vemos ya en el campo aquí es el diseño que tienen los compañeros el diseño el mismo diseño ya con una perspectiva varias especies maderables y la especie de cacao aquí lo que desarrollan los compañeros de turipaná el doctorado Judit Martínez como vamos de un lote un lote en el 2017 un lote donde empezamos el establecimiento del cultivo o sea llevamos el plátano o sea teníamos el cacao especie de madera primero el maderable la especie transitoria que el plátano y en 2019 ya tenemos la plantación de cacao desarrollado este es el diseño que estamos trabajando abarco cacao vemos a lo largo de ya casi cinco o seis años aquí en el municipio de Río Negro producciones de más o menos de mil mil doscientos kilogramos de cacao seco por hectárea un buen desarrollo del abarco y pues tenemos que adaptarnos a las condiciones del medáfico del suelo de aquí del centro de investigación pero podemos ver una potencialidad en otros casos mayores de la producción de cacao así es fotos de las producciones que tenemos en algunos casos el lote tiene alto grado de afectación en las zonas bajas y en las zonas altas tiene baja afectación y es como está establecido el cultivo pero estamos tratando de que el diseño lo que hace es baja el sombrío y aumenta el flujo del viento dentro de la plantación y ese flujo del viento dentro de la plantación hace que disminuya la afectación por enfermedades esto ya es establecido ya en campo varios años este es el sistema agroforestal cacao nogal producción este ya dos tres años con encima de mil kilogramos de cacao seco por hectárea un buen desarrollo del nogal entonces vemos en este caso tenemos SSN 51 y vemos una buena producción y va a aumentar porque a medida que es un lote que venía de pastura se estableció un sistema agroforestal entonces tenemos un mejor desarrollo este es lo que hablábamos en Nariño tenemos chontaduro cacao y tangaré cacao aquí vemos en el caso del tangaré los del doble surco cinco hileras de cacao y vemos el buen desarrollo del tangaré que es una especie meliacea que tiene como el cedro como la caoba que tienen problemas con exilvila grandela que se dio un buen manejo y se pudo desarrollar esta plantación tenemos que en dos o tres años miraremos la producción de frutos para 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 aumentar la productividad de esta plantación tenemos por encima de mil kilogramos de cacao seco en la zona de tuve marco con 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 icc95 en este caso entonces tenemos en una zona donde la productividad está entre 300 400 o menos pues ha aumentado la productividad de de cacao seco correcta aquí es caucho cacao en desarrollo y algunas especies en algunas zonas esto ya más para decirles para mostrarles que podemos podemos diversificar la plantación y adaptarla a nuestras condiciones aquí es una plantación de papaya con con cacao y plátano entonces podemos diversificar y adaptar nuestras condiciones a a a nuestra zona lo importante es en el diseño o lo que está a tener en cuenta que que la no haya competencia entre dentro de la plantación asociada al cacao y distribuirla bien para poder hacer un buen manejo que es el problema principal que lo que tenemos en las plantaciones viejas o híbridas que hay una gran variabilidad no sabemos lo que tenemos la sombra no está bien distribuida entonces eso hace que bajemos la producción y que no haya facilidades para el manejo del producto entonces aquí vemos que tenemos que producir varias cosas y producir cacao que es lo principal en estos sistemas agroforestales la producción de cacao y esa producción de cacao va a aumentar a medida que mejoremos el manejo agronómico mejoremos los diseños y mejoremos la forma como establecemos los cronogramas de actividad otro punto importante que habíamos hablado anteriormente además de la producción la rentabilidad es la parte ambiental y esa parte ambiental hace que haya muchos beneficios a la hora de mejorar el precio al productor y ese es que el cacao también puede darnos unos servicios ecosistémicos y unos servicios ambientales y aquí en un trabajo que se desarrolló hace algunos años en la cual se valoró la 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 bifauna o las especies de aves que se encontraban dentro de un sistema agroforestal comparado aquí tenemos que hay una gran cantidad de aves que utilizan el sistema el sistema agroforestal como un cacao como 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 hábitat que se desarrolla muy bien ahí y pueden ser parte importante para el aumento de esa diversidad que es algo que que valora mucho a la hora de de valorar el precio a niveles internacionales aquí es un listado de de la bifauna exclusiva de los sistemas agroforestal con cacao que se encontró en los municipios de Río Negro y el Carmen de Chuburí que se que se encontraba aquí hay una gran cantidad es un listado pequeño pero estas son las especies exclusivas que utilizan el sistema agroforestal con cacao entonces vemos que ese sistema es también ambientalmente amigable y benéfico para para la bifauna también se se hizo hizo se hicieron un trabajo con con especies de mariposas en el cual se comparó en el anterior también se hizo con se comparó que tres tres hábitats bosques bosques secundarios sistemas agroforestales con cacao y pastura con árboles dispersos encontrando que en el anterior había una buena abundancia y riqueza de especies de aves en este caso también se encontró una amplia abundancia y riqueza de especies de mariposas y el trabajo en el agrónoma que hizo el trabajo en el cual vimos que hizo un muestreo con jama tomológica y se encontraron una gran cantidad de especies vemos aquí aquí la comparación en los dos municipios pastura sistema agroforestal y bosque vemos que hay una en el sistema agroforestal hay una gran cantidad de ninfálides y la ninfálida de la especie que más predomina dentro es un parte importante que es un hábitat un hábitat importante para 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 la para la fauna aquí es el trabajo desarrollado por Andrés Agudelo en el cual hizo una investigación en en especie de arbórea y cacao por localidad y por tipo de servicio sombrío y vemos que aquí nos da una buena clase que una buena indicación de que el abarco es una especie que que en la es importante que no afecta la respiración del 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 cacao y realmente la productividad entonces por ello en sus indicaciones vio que la mejor especie para asociar a cacao es el abarco al compararlo con caucho en el carmen de chupurí y con en río es la especie que mejor se desarrolló y que mejor dejó desarrollar la especie de cacao que estamos que estamos trabajando para para la parte hídrica estamos revisando y yo sé que hay muchos estudios a nivel de país que están desarrollando estamos haciendo un balance hídrico en diversos sistemas agroforestales sobre todo nogal cacao y vamos aquí abarco abarco cacao se va a desarrollar se está haciendo un balance hídrico entre los sistemas y lo importante es cómo se comporta cómo 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 afecta o no la especie maderable el cacao y cómo cómo esa especie arbórea puede ser un no compite o si compite con el sistema agroforestal entonces eso es un trabajo que se está desarrollando y que se va a continuar el próximo año que Dios cree entonces el sistema agroforestal es también importante para el ciclo hidrológico y aquí pues mostrarles lo que tenemos abarco cacao como sistema agroforestal y cada en cada una de las zonas donde ustedes trabajen pueden desarrollar el sistema de acuerdo a las condiciones de su localidad y las especies arbóreas que tengan entonces creo que ese es el llamado la agroforestería es importante para la parte de producción se puede desarrollar de una manera más ordenada más con una potencialidad de producción adecuada solamente que que tenemos que adaptarla y validarla a cada una de estas reglas creo que eso sería todo Andrés y Jorge Gracias Genaro pues por tu presentación del tema de sistemas agroforestales en zonas productoras de cacao en el país es un tema que realmente despierta mucho interés entre los productores que tenemos presentes los extensionistas y académicos y otras personas acompañando en esta transmisión más de 100 personas pues han estado aquí atentas a esta diferencia y bueno haciendo sus preguntas han saludado pues a grandes rasgos de apartado cachipar macafunza también desde el ripaná a procas del sur en bolívar cantander incluso en Venezuela en realidad bueno en santander también desde el sena regional del municipio lo atendió también y bueno de lejos de muchos otros lugares Jairo están muy interesados en la historia para cacao hay algunas consultas que nos comunican Crist Marulán saluda y una consulta lugares del país consultivos en sistema agroforestal que funciona bien en actividad esto correcto tema agroforestal es aumentar la productividad del cultivo Jairo estaba escuchándole un poco entrecortado pero pues la idea general es que que hay regiones y pues que la agroforestería es una forma de uso de la tierra y la agroforestería es lo que lo que hablamos de las ventajas es aprovechar el uso de la tierra que es utilizar varias especies dentro del sistema y lo que estamos identificando es aprovechar especies arbóreas transitorias y aprovechar ese uso en muchas zonas del país por las condiciones climáticas por la radiación fotosintéticamente activa que se tiene pues no requeriría el cacao a largo plazo utilizar sombrío y se podía aumentar la productividad en algunas zonas donde la radiación es mucho más alta de 2000 micromoles por metro cuadrado por segundo la necesidad de utilización de sombríos en algunos casos es inminente entonces es también adaptada a las condiciones como le decía en una slide hay una dicotomía entre utilizar sistemas agroforestales y plantaciones a plena exposición donde hay una monocloral tenemos que tener en cuenta que la agroforestería disminuye las necesidades de insumos para el productor aumenta un poco la 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 fuente de ingresos adicionales y el monoclonal como lo desarrollan en ecuador lo desarrollan algunas zonas del país necesitan gran cantidad de insumos necesitan buena cantidad de manejo entonces eso hace que en algunas regiones del país donde los suelos son muy buenos donde haya factor capital ingresos a disposición puedan desarrollar esos sistemas de producción intensiva y llamamos nosotros estamos tratando producción no tenemos que descartar la parte de producción porque uno de los aspectos es que en agroforestería no hay producción si hay producción se debe también tener porque el ingreso principal es el cacao pero también reducir un poco la cantidad de insumos externos o capital para el manejo porque productores tienen unas restricciones por capital por tierra y por mano de obra entonces esas tres restricciones hacen que tengamos que desarrollar sistemas que sean amigables y que produzcan pero no con esa intensidad muy bien bueno esperemos que me puedan escuchar un poco creo que un poco el problema con el internet Edison Calderón o más bien dice que el problema no es de los sistemas agrofóricos per se el tema está en el conocimiento científico de quienes manejan arbitrar las especies podríamos comentar eso Jairo si pues tienen razones que uno de los aspectos principales que tratamos de desarrollar en AgroSavia es un poco trabajos con conocimiento local y el conocimiento local nos hace es que desarrollemos especies que sean adaptadas y validadas por los productores un poco un poco la la adopción de esas tecnologías está dada porque el productor conozca y porque el mercado también adapte esos esos esas especies que nosotros integramos al cacao entonces lo que estamos desarrollando como el ejemplo claro es lo que estamos desarrollando en Tumaco es adaptar dos especies como Tangaré y Chontaduro son muy locales se adaptan muy bien a la zona del Pacífico y pues por la luminosidad no tendríamos que utilizar especies asociadas pero pero por ingresos por por flujo de cada bueno por flujo de cada no tanto pero si por por una un retorno una inversión a largo plazo un entrada a largo plazo podemos utilizar eso y en el caso de Tangaré pero en el caso de Chontaduro es una especie que fácil se mercadea se adapta muy bien y se puede manejar dentro de un sistema agro creo que sí Jairo Julio Stovar nos pregunta sobre la moringa la moringa que es un cultivo que ahora creo que ha cogido mucha fuerza con el tema del COVID-19 ¿sirve como sistema agrovestal con cacao Jairo? Podría adaptarse pero no conozco muy bien cómo es el desarrollo de la moringa o sea no sabría decirle cómo sería pero se podría validar en ciertas zonas la utilización de moringa asociada a cacao Edierta pregunta sobre Igna Edulis ¿sirve Jairo si se puede asociar? ¿Inga? ¿Las ingas? Igna Edulis no sé no sé si buscamos como el nombre Inga o zonas ingas Ok Sí son especies de zingas sí se han asociado a cacao se han asociado a café y se pueden asociar en algunas zonas tienen mucha asociación de esas especies de zingas con algunas enfermedades a cacao entonces sí se pueden asociar pero hay que tener las restricciones creo que hay muchos trabajos de inga con café y podemos revisar ese tema pero sí se puede asociar pero hay una asociación de inga con algunas enfermedades que pueden ser honestas para el cacao Ok está bien tocaría entonces revisar ese y en cuanto a la densidad de siembra nos ya de martillo cuál es la densidad de siembra en los sistemas agrofólicos seguramente eso por muchas variables como el clima la altitud ¿cierto Jairo? Sí señor sí porque la densidad de siembra está asociada también en la zona nosotros vimos un trabajo que desarrollamos de cuál es la densidad de siembra por ejemplo en el caso de Tumaco la densidad recomendada a nivel país es 3x3 en Tumaco por las condiciones ambientales por la condibilidad que desarrolla por la humedad por la alta precipitación a nivel país por ejemplo aquí en Santander estamos entre 1800 2200 1500 milímetros al año en Tumaco es más de 3600 milímetros al año la humedad relativa es mucho más alta la precipitación alta el desarrollo mayor fondosidad entonces las distancias entre un árbol y otro deben ser mayores entonces una densidad de 3.5 a 4 sería adecuada es mejor manejar menos árboles por hectárea pero manejarlos bien y no esas densidades tan altas para unas regiones donde tienen esos problemas de pronto aquí en unas regiones donde hay una menor pluriosidad y una mayor bueno menores condiciones restricciones mayores problemas de enfermedades que después desarrollar podemos utilizar cacaos de menor porte y aumentar el área el área de siembra de pronto árbol cacaos de mayor porte pueden ser difíciles en zonas donde haya alta humedad eso hay que tenerlo en cuenta de dar como una reconciliación enérica para de la vida de siembra puede ser complejo por esas variables que menciona Jairo a las corporaciones nacionales ¿cuál es el cuando se utilizar permisos para dar los árboles maderables en algunos lotes de cacaos pregunta Jaime causar si en eso de las especies arbóreas hay en lo que los diseños agroforestales podemos tener dos aspectos uno si vamos a sembrar los árboles son sembrados y esos sembrados hay que registrarlos es antelica y hay una dicotomía aquí por ejemplo en Santander que hay muchos problemas de madera de tráfico en majera podríamos decirlo entonces en la parte ambiental aquí hay dos corporaciones la CDMB y la CAS la corporación Santander en eso hay que solicitar permiso a las corporaciones autónomas para poder hacer aprovechamiento de esas especies maderables que encontremos que no sean sembradas si son sembradas tenemos que registrarla antelica para poder hacer el aprovechamiento las especies los diseños que se han realizado con abarco las las especies se han registrado antelica para poder hacer su aprovechamiento las que no son sembradas y que utilizamos las especies maderables que encontramos tienen que ser se tiene que pedir la autorización o hablar con las corporaciones autónomas muy bien ese ese rol importantísimo pues de tener en cuenta el componente ambiental el aprovechamiento de estos maderables pues es importante lo que menciona Jairo no hacerlo pues de manera arbitraria sino teniendo en cuenta pues la reglamentación y la normatividad al re Aníbal Gómez nos dice los árboles maderables para arreglo agroforestal con cacao para la zona de Sucre más hacia Sabana dice cuáles las temperaturas alrededor son alrededor de los 30 a 34 grados en promedio no sé si hay alguna recomendación que se le pueda hacer allá en la sabana de Sucre a Aníbal en Sucre como le mostraba la doctora Judi Martínez de Turipaná está trabajando con con especies como igual como caoba que se han desarrollado muy bien y la otra es son tres especies de árboles que están desarrollando pero son muy adaptadas a esa zona entonces podríamos hablar como igual que es una especie que se ha adaptado muy bien a la zona de Sucre caoba que pueden ser una de las dos especies que pueden adaptarse sabemos si fuimos allá en la zona de Sucre donde las temperaturas son altas el año pasado que fuimos vimos que el periodo de sequía o el periodo de pocas precipitaciones es prolongado 6, 7, 8 meses entonces tenemos que adaptar muy bien la especie de cacao tenerle un buen sombrío o una especie que se asocie bien al cacao y que no compita sobre todo por el recurso más limitante que se nieve en esa zona del agua Muy bien Jairo hay un comentario bueno que lo he leído aquí en oportunidades sobre el cronograma les parece pues muy interesante ese recurso que presentaste allí John Heiber es uno de los que menciona que es interesante recuerden recuerden que vamos a enviar a quienes dirigen que nos sirve como asistente a este evento y está compartido por ello diligenciando usted como más de un podemos después la presentación preparada mañana de hoy y que va a ser para ustedes en qué hacer si en la presentación pueden ver pueden ver el cronograma y pueden pueden adaptarlo a las condiciones que ustedes tienen mirar cuáles las épocas está muy adaptado a la precipitación y a la a la humedad relativa y al brillo solar que se presenta en las zonas de Santander entonces pueden adaptar a las condiciones de ustedes muy bien eso te hace el comentario me el sistema de conferencia y los aportes que has hecho mañana está también preguntándote nuestro mercado cómo se aporta el cacao con acacia magni magna y acacia magna esto donde vimos el el acacia acacia en en arreglo con cacao es en la zona de Arauca ahí es donde está desarrollándose en esa zona vimos el que los productores de cacao tenían algunos acacias con con cacao no sé qué tanta competencia puede desarrollar lo que hemos visto aquí en la zona de Barranca de Armejas es un problema de acacia que es que una muerte súbita después de 6-7 años entonces no se ha adaptado muy bien a ciertas regiones pero el desarrollo lo hemos visto en la zona de Arauca hay buenas experiencias de acacia con cacao Jairo bueno aquí estoy como recopilando sobre variedades que las personas están los extensionistas y productores interesados en saber si las pueden asociar con su cultivo de cacao entre esas Pau Miranda preguntó pronto en Agrosavia he contado con en y te pros este Jairo creo que no le alcancé a escuchar pero leo que leo que en y te te pros 7 si adelante el desarrollo del que acabo con leucaína y y cuál es la otra si no 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 he visto el desarrollo yo sé que esas dos especies son más son muy utilizadas para sistemas sirvo para solílices para alimentación animal en los casos la leucaína se desarrolla en buenos suelos podría ser podría ser podría ser un sistema aquí pues no 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 si es un productor que tiene además de de cacao algunas algunas es unas unos animalitos unas vaquitas y que quiere alimentarlas y que puede desarrollar además de producción de cacao también algo para para el ganado podría ser algunos productores utilizan matarratón para darle a los animales pero no sé no la no la vista bueno la pregunta vamos esta mañana hemos visto bastante activo en el nos pregunta que varía cacao se puede recomendar para la siembra tener una altura de 700 metros sobre el nivel del mar hay bastantes materiales que pueden adaptar hay muchos muy buenos muchos de la federación el psv 41 todos esos materiales de agrosavia la mayoría de los cuatro que mostramos fueron desarrollados para esa zona el 01 el 06 el 13 el 19 se desarrolla muy bien el fsb 41 de la de la federación los materiales está desarrollando la nacional de chocolates casi la mayoría están desarrolladas algunos algunos el icc 95 no tanto bueno algunos algunos materiales no se desarrollan bien pero pero los que los que los que le digo se está desarrollando muy bien el icc 39 el 60 todos se da muy bien en esas en ese rango altitudinal jairo también nos nos pregunta carlos alberto en ese carlos alberto pérez en ese mismo sentido si hay perspectivas para clones por encima de los mil metros sobre el nivel del mar ya se nos dificulta un poco más entre más alto nos vamos si pero ya vemos que por lo que decían los factores climáticos vimos en el cuadro de alturas que hasta en antioquia habían hasta plantaciones por encima de 1200 metros sobre el nivel del mar y a medida que el cambio climático vemos que está está el cacao desplazando las zonas marginales cafeteras entonces estamos aumentando esa rango altitud donde manejamos que de 1000 y 1100 1200 aquí en San Vicente hemos encontrado plantaciones a 1200 1300 metros sobre el nivel y se están desarrollando bien entonces cambian un poco las enfermedades y los aspectos básicos hay entre más alto el ciclo el comportamiento el metabolismo de la especie es mucho más lento se alarga un poco el tiempo para producir ya no los 5 meses para producir se puede un poquito aumentar pero hay unas especies que pueden adaptar y ya vemos que por el cambio climático pues la temperatura a 1000 1200 metros pues se están adaptando algunas a una especie de cacao creo que si ahí en ese punto pues desde Agrosabi hemos identificado productores que han sembrado TSS01 de broma corpóica 01 en alturas importantes sobre los 900 metros 1000 metros y por un manejo agronómico les ha ido bien muy bien muy bien hay una pregunta importante que de pronto hubiéramos partido de allí pero Sandra Casayas la hace en este momento ¿cómo podríamos definir la agroforestería? ¿qué es en sí la agroforestería? ¿qué es en sí la agroforestería? y es como les decía al principio era es una lo que se hizo a nivel de de acervo científico lo que hizo fue de prácticas que desarrollaba los productores entonces algunos revisando documentos para para la parte de esta de esta exposición hay diversos tipos de agroforestería y hay arreglos entonces dependiendo se clasifican según la funcionalidad según el arreglo espacial nosotros aquí estamos hablando de hablamos de que tiene que haber una especie arbórea y un cultivo en este caso estamos diciendo que este este especie el cultivo aquí es el cacao y hay una especie arbórea que hay un objetivo específico del productor para desarrollar esa especie que es el objetivo específico es producir cacao con otra especie asociada aprovechar el sistema y entonces podemos podemos definir eso específicamente la interrelación es una un sistema de producción múltiple en el cual varias especies están en el mismo sistema estamos aprovechando el terreno estamos estamos el espacio y estamos teniendo un objetivo de productividad entonces podría ser una definición de agroforestía que define el doctor Somarriba en esa definición de agroforestía gracias Jairo pues por hacer esa aclaración nos preguntan sobre el abarco sobre si ese maderable es exportable creería que sí es una especie que se ha adaptado bien a las condiciones no sé cómo estará el mercado del abarco hay muchas especies pero es una especie de buena madera de muy buen valor y podría ser de tipo exposación eso ya es uno del mercado que me diría si esta especie la podríamos la podríamos aprovechar pero es una buena buena especie de una gran calidad y hace unos años en una en un simposio forestal es que tenemos que saber vender nuestros productos y tenemos que vender el abarco como una especie que podemos darle un gran valor agregado para nuestro campo muy bien Jairo Cristo Alberto Caicedo nos menciona que él observó una plantación de cacao con palma de aceite o palma de coco en unas imágenes donde se presentaba que estaba ubicado en asocio pues con el cultivo de cacao pronto Jairo tiene conocimiento acerca de esa asociación con palma si sobre todo con palma de coco creo que es algo que lo tiene mucho en Nariño que pues ahí nos lo mostré nos hemos desarrollado muchos sistemas cacao cacao coco coco pero si lo hemos encontrado buscando en el conocimiento local vemos que en Nariño el coco pues es una parte fundamental dentro de de lo que producen en Tumaco y hay plantaciones de cacao con coco sobre todo con coco y por ejemplo cuando vimos en Brasil en una zona donde el coco es algo que se comercializa bastante bastante el coco está muy asociado con cacao entonces si hay asociaciones de cacao y coco y ambos son muy productivos en esas zonas y de pronto en Nariño tenemos que aumentar la productividad en el cacao pero si si es una buena asociación y se podía se está dando muy bien Jairo ahora que mencionas en Nariño recuerdo que cuando hemos tenido la oportunidad de estar en Tumaco y también vemos asociación con Chontaduro ¿cierto? si eso es lo que les planteaba que Chontaduro que es otra otra palma se vea muy bien se está desarrollando muy bien está tratando de identificar la productividad análisis económicos para mostrar a los productores que producimos cacao y producimos Chontaduro entonces esas dos especies asociadas están dando muy bien en esa zona muy bien Jairo bueno estoy aquí revisando preguntas creo que ya mejoró un poco mi conexión que estaba bastante regular al inicio estoy mirando acá las nuevas preguntas Sandra Casaya también pregunta sobre una especie madre de agua o cajeto no sé si la conoces Jairo madre de agua o cajeto creo que es el nacedero ¿no? aquí buscar bueno ese es como el nombre seguramente popular el madre de agua o cajeto y a veces lo que pasa es que de una región a otra se conocen con nombres diferentes si es una especie si es una especie de eso buenas zonas donde hay bastante humedad y también lo utiliza mucho en sistemas para alimentación animal ¿no? pero no sé no lo he visto para desarrollar con con cacao ¿no? pero podría ser como lo que hablamos de leucaena tenemos que hacer validaciones o hacer unas ensayos pequeños y no hacer pero ese es mucho para alimentación animal el trichante era gigante o sea que vive aquí en Google es el nacedero lo que llamamos aquí nosotros un nacedero pero es lo llaman madre de agua si tiene diferentes denominaciones esa especie jazneidy martínez bueno pregunta para los 2200 metros seguramente pues ya no se refiere al sistema productivo de cacao pero si de pronto tienes algunas especies maderables para recomendar implementar a esas alturas sobre los 2200 metros ya ahí si me y si me me sale eso porque la especie de la arbórea también depende de la zona donde donde se cultive o 2200 ya es ya es casi zona zona fría no claro ya es otro otro pisotérmico otro pisotérmico si otra especie listo bien interesante que se pueda revisar el tema de la sombra como arreglo agroforestal en la región de occidente de Boyacá creo que ahí hemos trabajado bastante Jairo Copper claro es un municipio donde hemos estado trabajando con las variedades Maripi y Pauna dice que se evidencia que en esa zona hay lotes sin sombra pues cultivos a libre exposición con muy buenos resultados si como le decía el la utilización de especies asociadas depende desde el objetivo del productor aprovechamiento del terreno en muchos casos pues hay algunas cosas que pasa también en Ecuador o en Tumaco específicamente asociar una especie no está solamente con el fin del sombrío sino con el fin de mejorar los ingresos ¿cierto? se desarrolla muy bien sin sombra sin una especie asociada pero lo hacemos es para por ejemplo si le asociamos chontaduras para aumentar los ingresos para tener un cruje de caja mayor entonces pues si en la zona de Copper en la zona de Maripi en algunos casos no requiere la sombra por las condiciones climáticas o por la radiación pues no si hay mucha nubosidad puede ser entonces por eso los factores climáticos son parte importante para desarrollar o validar ciertos sistemas o la zona específica donde la zona específica donde desarrolla el cultivo ¿no? aquí tenemos unas zonas aquí vemos que un cultivo la heladera también como donde esté en qué lado de la heladera tengamos el cultivo por ejemplo si le da el sol en la mañana o le da en la tarde eso también afecta también el desarrollo de los cultivos y eso también tiene que tenerse en cuenta a la hora de establecer el sistema y eso que mencionas esa última parte que mencionas digamos cuál sería el criterio en el caso por ejemplo de que el cultivo le dé el sol en la tarde sería más necesario ahí en la mañana en la mañana cuando le da cuando un cultivo le da en la mañana y le da más horas más horas de sol tendríamos que tener un poquito de más de sombrío ¿por qué? porque hay una mayor afectación y lo vemos aquí en las plantaciones que desarrollamos tenemos que tener más 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 sombrío cuando en la mañana le da más horas de luz y esa luz como decíamos de niveles de 2.000 2.200 tromoles de metros por segundo de radiación fotosintestinal activa entonces eso podría afectar y por eso las medidas o la forma como diseñamos el sistema tiene que ser muy adecuada a cada una de las regiones claro que sí ese es un tema que vemos que genera muchas inquietudes sobre todo ya cuando se está dando buena altura como nos dice al Kibermarine sobre los 900 y 1200 metros y donde de pronto hay buena cantidad de lluvia hay bastante nubosidad normalmente entonces se pregunta el extensionista el productor ¿qué hago aquí? ¿será que dejo a libre exposición? Sí, hay muchas pueden manejar eso o sea bajo las condiciones ambientales donde hay una gran nubosidad lo que me hace es un sombrío casi natural entonces podemos reducir o sea reducir el nivel de sombra reducir el nivel de especies de árboles que implementemos ¿cierto? entonces eso puede ser una medida de adaptación a la oles nosotros estamos hablando de sistemas agroforestales como un sistema que no es el único es algo que puede ser adaptado a muchos productores no hablamos pero a nivel mundial en algunas zonas por ejemplo como Gana las condiciones ambientales o la el gobierno fomentó mucho la intensificación de la cacacultura disminuir la sombra pero apoyaba con fertilizantes con insumos con eso y a medida que fue disminuyendo ese incentivo el productor se estuvo pasando a sistemas agroforestales disminuir esos requerimientos altos cuando hay una mayor menor cantidad de sombra la planta necesita mayor 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 requerimientos cuando está a plena exposición es lo mismo que un trabajador en la exposición requiere unas condiciones diferentes de manejo eso es lo que tiene que tener en cuenta el productor o el pensionista que sabemos que vive lo sabemos bien si pues vamos entendiendo Jairo que se requiere como ese equilibrio entre la luz y otros requerimientos que tiene pues el sistema productivo pues el el sistema agroforestal permite que haya una interacción con el ecosistema que la humedad permanezca por mayor tiempo en el suelo pero también puede propiciar un poco más la necesidad de cuidar de enfermedades de hongos nuestra plantación cierto si en algunas algunas se aumentan otras disminuye dependiendo de la zona donde estemos estableciendo el Henry nos pregunta Jairo si el cacao podría ser denominado como un sistema agrosilvopastoril agrosilvopastoril el 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 pastoril es el que dependiendo de qué especie si vamos a utilizar una especie que que utilice para alimentación animal no puede ser el matarratón o puede ser la especie que nos identificaba uno de los de las personas que nos acompañan en esta charla que es la leucaena o la tefrosia que nos identificaba podría ser en un momento si el fin es alimentación animal podríamos hacer el agrosilvopastoril muy bien bueno nos dice Luis José cuando digamos que identificó el madre de agua en Santander dice que es el mismo aro pero dice que no se considera para sombra porque puede producir mucha humedad y contribuir a la moniliasis y puede ser y el madre de agua o el aro es en zonas húmedas se adapta muy bien a zonas donde hay una buena humedad entonces de pronto en esas zonas en esas zonas donde hay alta humedad esos bajíos que llaman aquí hay aumento de presencia de monilia entonces ahí es donde queremos identificar materiales de cacao que tengan bastante tolerancia a monilia y que puedan y que no y que que puedan resistir a las zonas donde hay un bastante humedad muy bien hay otra especie por la que nos están preguntando que es la palovnia paulonia ajá paulonia sí paulonia pero no sé esa es una es otro otro boom que no que he identificado como que que sí que se fue un boom de la de la de la paulonia pero pero no la he identificado como una especie de sociedad de cacao o sea que en algunas zonas de la del de los llanos orientales de las zonas se identifican como una especie para plantaciones de paulonia que por su rápido crecimiento por la vegetación pero no no hemos trabajado con paulonia aquí en en el de los aves muy bien Jairo Daniel Jiménez pide tu opinión sobre mantener el sombrío temporal solo un año y no dos como se recomienda en la teoría clásica del cacao el sombrío temporal o el sombrío permanente el sombrío temporal es para para adaptar a medida que va creciendo el cacao necesita menos intensidad aumenta de un 70 80% de sombrío en sus primeros estadios y después va usted disminuyendo porque necesita ya es producción la luz es la que me da producción la intensidad de la luz es la que me da producción la sombra entonces a medida que eso entonces eso también tiene que adaptarlo a las condiciones de su zona si su zona después de un año ya la plantación de cacao ya está bien bien tiene bastante vigor está bien adaptada podemos disminuirlo quitarle eso dependiendo de los objetivos del producto si ese cultivo transitorio como el plátano o algo que tenemos ya no le no le no le es útil pues podemos dejarlo con el permanente con las condiciones con la cantidad de sombrío adecuada para la zona donde este trabajo muy bien y el asocio con yuca que tan recomendable es bueno yo sé que no es tan recomendable porque hay algunas en algunas zonas por ejemplo en Caldas nos identificaban que asocio de la yuca presenta algunas la forma como de cultiva yuca arranca y eso pues se presenta dificultades para el cacao y hay algunas enfermedades del suelo o de la raíz como Roseline que pueden ser asociadas a la yuca entonces pues preferiblemente no pero sabemos que muchos productores y sobre todo aquí en Santander que el consumo de yuca es bastante alto pues asocian yuca con cacao pero pues no sería recomendable ok listo eso es importante pues tenerlo en cuenta Henry nos pregunta que si en términos generales o nos comenta en términos generales en nuestro país como está hoy por hoy el sector cacautero con respecto a la implementación de los sistemas agroforestales y de las prácticas pues asociadas a los agroforestales gran parte de la gran parte de la cacacultura a nivel país está bajo sistemas que llamaríamos agroforestales lo que veíamos de un poco arreglar esos sistemas que tenemos porque de pronto se está un poco satanizando el uso del árbol porque las condiciones de manejo de la especie arbórea hacen que haya mucha sombra dentro de los cultivos y no se desarrolle bien el cacao tenemos lo que estamos incentivando es a que si hay un buen manejo de la sombra que haya podas adecuadas que hay un buen manejo si vamos a establecer pues que establecemos de una manera ordenada y si lo que ya se tiene pues tenemos que manejar la sombra mucha sombra no me da producción lo que me da producción es la luz y la especie asociada con un nivel de sombrío adecuado alrededor del 30% de sombra dentro de la plantación y una uniformidad o que sea bien distribuido podría dar unas mejores condiciones para un sistema agroforester muy bien Nevis Mercedes dice que considera que los climas son variables con relación a la altura porque hemos evidenciado en algunas partes que se presentan unos microclimas favorables con el cultivo sin tener en cuenta pues la altura habla y ya pues como de la parte de los microclimas donde de pronto en un lugar determinado se presenta unas condiciones muy particulares cierto de climas favorables al cultivo si no hay si no estamos generalizando recomendaciones sino que ciertos criterios que pueden ustedes identificar para poder adoptar estos sistemas o como como podemos homogenear los clones las especies de arbóreas como va distribuido el sistema si siembro cierto tipo de árboles que árboles si no si no les siembro árboles que como identificamos eso pues tenemos que tener en cuenta eso claro hay que mencionar las variedades por recordarles que en este canal del Incato que administra Grossavia tenemos algunas conferencias tenemos creo que dos conferencias en las que se ha hablado sobre variedades de cacao teobroma corpóica la suiza si ustedes quieren conocer más pues pueden hacer la exploración allí en el canal en las conferencias virtuales en esa lista de reproducción van a encontrar información y la conferencia que ha dado Genaro Andrés Agudelo el investigador que se dedica a este tema en la suiza y que puede ser pues de su interés Cristian Hernández dice que ya que menciona el contaduro para el cultivo de cacao en Santander se podría establecer este como arreglo forestal es viable en cuanto a los factores climáticos del departamento cordial saludo podría establecerse en algunas zonas donde tenga las condiciones adecuadas de la humedad de suelos podría hacerse lo identificamos para la zona pacífica porque está asociada a una buena adaptación de la especie y dos al mercado entonces una parte importante es el conocimiento local de los productores y la otra el mercado del producto que tenemos podríamos hacer experiencias de algunas chontaduras nosotros por ejemplo trajimos tangaré para adaptarlo aquí a las condiciones de Río Negro pero pues tangaré bajo condiciones de Río Negro el Ixipila fue fuerte y el manejo tenía que ser muy intensivo en su ciudad entonces es más se puede en algunas regiones la humedad y las condiciones de suelo puede ser algunas condiciones de microclimas que pueden adaptarse pero también si hay palma pues es una palma que puede adaptarse pero también tenemos que identificar que es el uso local y el mercado puede ser un factor importante para introducir una especie listo Eliana pregunta en el pie de Montellanero qué especies maderables se podrían adaptar para el cultivo de cacao específicamente donde en el pie de Montellanero no nos menciona específicamente en qué parte del pie de Montellanero y Eliana también nos dice si podría funcionar el yopo no sé si se dice yopo o yopo el yopo sí sí creo que pero sí hay el yopo el yopo es una especie que que la que la han utilizado con cacao se ha adaptado bien a la asociación con cacao creo que si se visitan el centro de investigación La Libertad el investigador Salvador Rojas tiene una tiene una varias especies varias especies de la región asociadas con cacao entonces podría ver esa asociación yopo o cacao sabemos que el yopo pues para las para los asados para la carne mañanera es importante Muy bien cultivos de ciclo corto y medio maíz leguminosas mustace son propios para acompañar pues el cacao y algunos sistemas agroforestales ¿cuáles otros nos puede recomendar que sean fijadores de nitrógeno y aireadores del suelo? y además preguntan ¿qué otros cultivos perenne podemos asociar al cacao? pues lo que él identificó como maíz frijol leguminosas es lo que más se asocia a cacao algunas se han asociado a algunas especies frutales algunas especies pasivloráceas se han asociado a cacao hemos visto pasivloráceas asociadas a cacao sobre todo en esa zona del meta que se viene en esas zonas y también hemos identificado algunas especies frutales aquí por ejemplo hay asociación cacao con aguacate sobre todo criollos entonces esas asociaciones son importantes hay algunas dificultades en la asociación porque tienen algunas enfermedades similares entonces fitóptora puede afectar el cacao o puede afectar el aguacate pero pueden hacerse muchas muchas asociaciones eso es un cultivo que puede adaptarse a eso nosotros estamos identificando formas estamos haciendo es como la dinámica la dinámica de cómo podrían asociarse y la adaptación ya es más que todo local claro que sí nos aclara Eliana quien nos preguntó por el yopo y por el pie de monte que es en Cumaral en el municipio de Cumaral en el departamento del MET sí podría desarrollarse esas especies ¿cierto? las especies que las que hemos identificado podrían desarrollarse allá muy bien muy bien Aura Sofía bueno hace una pregunta que no sé si tengamos cómo respondérsela pero dice que cuando cuando utilizamos árboles maderables a los 15 o 20 años ¿cómo es la forma para talar esos árboles? Estamos identificando que hacemos hileras y estamos tratando desde que que se identifiquen esas hileras y de esos 15 o 20 años esas hileras puedan facilitarnos el aprovechamiento de los árboles por eso hacemos ideas homogéneas para poder identificarlas tenemos que hacer raleos que es identificar raleos para aumentar y que aumenten el grosor de las especies maderables y sabemos que hay mucha cuando se aprovechan las especies maderables cuando no hay una homogeneidad pueden afectar muchos cacaos entonces pueden disminuir esa esa densidad de siembra de cacao entonces por eso hacemos hileras continuas para poder el aprovechamiento listo la última variedad que te voy a preguntar hoy para asociar con cacao ya hemos visto hartas el guamo nos están preguntando si esas especies de ingas cierto que se puede asociar a cacao pero tenemos dificultades porque hay una hay una presencia de esos guamos con con algunas especies algunas enfermedades de radiculares ¿cierto? entonces roselinas muy bien cristian camilo pregunta si existen arreglos probados con pros y contras identificados para café y cacao bueno no sé si se refiere a a que le sirva a ambos cultivos no sé puede ser o que el café sea sombrío para el cacao será lo que se refiere tal vez pero no sé ¿cómo sería eso Jairo? no sabría decirles he visto productores que son en zona marginales cafeteras que todavía tienen vestigios de café y están utilizando cacao como alguna especie por ejemplo hay una especie que es muy que estamos identificando como común y que es el nogal cafetero y vimos que tenemos nogal se adapta bien a la zona y estamos identificando como posible asocio a cacao en esa zona también hay cedros el cedro también se utiliza mucho en café y también se puede identificar en cacao no dijimos en ningún momento pero el cedro hay algunas especies que defolian en la época donde más se requiere la sombra entonces el cedro dura cuatro meses defoliado en la zona donde más se requiere eso entonces tenemos que identificar eso si esa especie de la sociedad hay muchos productores que siembran cedro les gusta el cedro y lo identifican como una especie que podemos asociar a cacao muy bien por último hay una consulta de John Jairo en el Tolima John Jairo Boca Negra quien saludamos también es interesante esta pregunta ¿cuántas variedades de cacao se pueden manejar por hectárea y asimismo cuántas variedades de maderables se pueden manejar por hectárea cuántas variedades de cacao en muchos casos hemos visto que por experiencias de otros países se pueden manejar varias pero por ahí máximo cuatro podemos en algunas especies porque entre más hay una hay una hay una dificultad para el manejo porque el comportamiento de las especies de los de los de los que de los de los clones o los materiales de cacao son diferentes entonces para el manejo nos va va a dificultar el manejo cierto puedes tener muchas variedades es dificultad difícil y lo otro es también si nosotros vamos a identificar en la parte de beneficio beneficio de esas de esas de esos materiales de cacao también va a ser diferente entonces entre más digamos heterogéneo el cultivo pues vamos a tener más dificultades a la hora de manejar agronómicamente y a la hora de beneficiar entonces entre menos materiales pero puede ser dos a cuatro materiales sería bueno para para diversificar dentro de la plantación muy bien jairo agradecemos pues esa apertura para responder a todas estas cuestiones algunas no son pues tan sencillas de definir porque no se puede entrar como has dicho en generalizaciones pero pues has hecho pues tu mayor esfuerzo ahí desde el conocimiento y la experiencia en los sistemas agroforestales queremos también que jorge andrés que está con nosotros esta mañana nos cuente cómo ha sido el plan de vinculación de cacao en este final del año 2020 pues que estamos en unas condiciones diferentes a las que nos encontrábamos el año pasado en que podíamos hacer talleres reuniones eventos seminarios entre otros y que estábamos andando por el país con este plan de vinculación actualmente jorge que tenemos en el plan de vinculación de cacao que pueda interesar a las personas que están aquí con nosotros y que se viene en el resto del año creo que sí andrés el plan de vinculación dada la coyuntura que se está presentando a nivel de país a nivel mundial ha diseñado una estrategia virtual como estos espacios de webinar donde tenemos a los investigadores que responden de manera directa a las inquietudes como lo acabamos de evidenciar hace un momento adicional a eso próximamente se estarán emitiendo unos programas radiales que se desarrollarán en la zona de montaña santandereana y magdalena medio principalmente sin embargo con los equipos con el equipo de profesionales de transferencia de tecnología a nivel nacional también se estará difundiendo a través de las redes sociales a los asistentes técnicos extensionistas y productores líderes que se encuentran en cada una de las regiones del país productoras de cacao y finalmente pues están elaborando también unos videos videoclips con cada una de las ofertas tecnológicas del sistema productivo de cacao que estarán disponibles próximamente en la plataforma del canal de AgroSable muy bien Jorge el tema que me habías mencionado hace unos días con extensionistas se mantiene en pie de generar un espacio como de conversación y de interacción con extensionistas si Andrés claro que si se sigue pensando en un foro estamos por definir la fecha y pues tan pronto la tengamos definida les estaremos compartiendo esta fecha entonces para el foro con extensionistas directamente y con los investigadores que estarían varios del sistema productivo de cacao muy bien Jorge o sea que atentos todos a estos espacios que se están generando en la red de innovación de cacao y agrosavia que lo que busca ese plan de vinculación es que ustedes primero pues conozcan la oferta tecnológica es decir los resultados de investigación científica accedan a ella y puedan adaptarla pues a sus necesidades y a sus productores y bueno en el caso de quienes son productores a sus sistemas productivos entonces voy a dejar que Jairo nos dé una idea final pues de lo que vimos hoy pues como para ir cerrando y concluyendo el espacio Jairo si bueno para resumir el cacao se puede asociar se puede establecer bajo sistemas agroforestales que es asociación con especies leñosas o con especies de valor maderable o leñosas peregrinas y no es una la única forma de establecer el cacao para ciertas regiones del país ciertas especies que sean adaptadas localmente que tengan conocimiento local y nosotros tenemos varias varias recomendaciones que podemos enviarle el material para que puedan puedan leer documentarse más ciertos factores aquí vamos a hacer varias charlas al respecto se va a hacer un curso el próximo año de agroforestería en el cual se va a identificar un poco más se va a ahondar eso va a haber más interrelación con las personas que participen en ese curso entonces podemos identificar los pros y los contras y cómo podemos adaptar mejor los sistemas agroforestales a su región entonces con el conocimiento de ustedes es importante para nosotros la retroalimentación y con ello podemos mejorar lo que estamos identificando creo que agradecerte muchísimo Jairo por este espacio a Jorge Andrés a Michael que está allí pues desde la oficina de comunicaciones organizando todo el tema técnico de esta conferencia recordarles darle like y compartir este video con sus grupos de interés para que llegue a todas esas personas que puedan beneficiarse de esta información y que estén interesados en este caso en sistemas agroforestales recuerden que la próxima semana vamos a tener un tema bien importante les voy a decir exactamente en qué fecha el 26 y el 29 tenemos dos conferencias 26 tendremos producción de semilla de caña de calidad entonces va a ser un tema de bastante interés relacionado con el plan nacional de semilla y un bioproducto que tenemos en agrosavia para que ustedes conozcan que es el tricotec entonces eso será el martes caña y el jueves tricotec para que nos acompañen la próxima semana recuerden quienes no hacen parte aún de linkata pueden registrarse en www.linkata.co también seguirnos en nuestras redes sociales arroba somos agrosavia arroba hasta linkata en facebook también estamos en agrosavia en instagram estamos por allí también en agrosavia tv los espacios que se están generando a diario sobre temas técnicos referentes al sector agropecuario también irles contando y que estén ustedes súper pendientes del encuentro virtual linkata que tendremos durante la primera semana de diciembre entonces para que por favor estemos ahí súper atentos y no nos desconectemos entonces agradecerles a todos de nuevo por su participación y desearles un feliz resto de día muchas gracias a todos hasta luego que estén hoy un feliz resto de día un feliz resto de día Gracias.